Mi nombre es Isabel, esta semana yo usando el aceite por la prosperidad, mi hermana venía luchando por comprar una casa propia y ella la había elegido que estaba en el barrio donde nosotros vivimos y bueno, cuando la fuimos a ver ya la habían vendido a la casa y bueno, pero ahí mi hermana decía, a mí me gusta esa casa entonces le digo yo a ella, si te gusta la vamos a ungir y empezamos a orar, entonces el hombre después fue a casa y dijo que la señora que la había comprado se había arrepentido entonces que estaba disponible por si ella la quería entonces la compró mi hermana esa casa y fue bendecida, fue muy bendecida porque ella venía luchando hace mucho tiempo por una casa propia y bueno, el señor ahí nomás en ese momento porque todavía ni siquiera había hecho los papeles para la casa y ella le dijo, acá está la llave, si usted quiere ir nomás limpiando así que bueno, así que en esta semana ya van a hacer los papeles pero ya se ha concretado esa compra que ella tanto necesitaba una casa propia, ha llegado la bendición el domingo era las doce y media del mediodía iba vendiendo una docena de empanadas y con el algodón del aceite que nos dio el domingo pasé por toda la mesa, la cocina, todo y en 20 minutos empezaron a pedir y en media hora terminé toda la venta entonces usted salió aquí de la iglesia, abrió el negocio llevó el aceite, no estaba vendiendo nada no estaba vendiendo nada se acordó del aceite pasó en todo pasé en todo lado y bendito el domingo recibí el aceite el momento que usted presentó el aceite para nosotros yo digo, esta es mi oportunidad de tener un nuevo negocio entonces esa noche misma un gil local y el lunes hicimos todos los trámites hablamos con el dueño del local y todo está ok así que esta semana que viene vamos a abrir un negocio abrir el negocio así va después de la unción con el aceite se destravó todo se destravó a tres años, pastor nosotros pidiéndonos un negocio tres años estaba trabado ungió con el aceite y en la misma semana se destravó así es